A ver, Nidia, tráete tus documentos, porque ahora vamos a presentar a Fernando Ojeda. Fernando Ojeda, Llanes, es de Mérida, es de Mérida, Yucatán. No parece por la altura, con todo respeto, pero la verdad, están altísimos, todos están altos, ¿verdad? Son de Mérida. Fernando, si me hace usted el favor de pasar acá, pásenle, pásenle, pero nada más oyen el acento y es de Mérida. Entonces, Fernando, nos conocimos, con Fernando nos conocimos hace mucho tiempo. Somos muy grandes amigos, hermanos, hemos estado conviviendo en todo esto juntos, la Virgen de Guadalupe nos ha unido, no cabe duda, y con toda su familia. Y él es especialista en la cuestión de números, es contador público, especialista en matemáticas. Ha estado en muchas instituciones, pero tú has dado clases especialmente en la universidad. La Nahuatl y Guadalupe, Yucatán. Eso, eso. En la Nahuatl y ¿cómo se llama la otra? La Autonomía de Yucatán. La Autonomía de Yucatán. También has tenido tu doctorado honoris causa de parte de la Academia Pontificia Mariana Internacional del Vaticano Exacto, somos miembros de la Academia Internacional Mariana de allá del Vaticano Pontificia Y él ha dictado también conferencias allá, lo han nombrado miembros Así que somos colegas en ese sentido también Hace mucho tiempo cuando él presentó una primera obra, ¿te acuerdas cómo se llamaba tu primera obra? La Tilda Guadalupana revela sus secretos La Tilda Guadalupana revela sus secretos 2002 2002, año de la canonización Ok, y entonces después pasa el tiempo y yo ya estaba en la universidad, ¿en qué año que me decías de la música? En la Lumen Gentium, estaba tú Fue en el 2005, ¿se hizo eso? Por ahí, 2005 me dice que había descubierto que surge música de la imagen de la Virgen de Guadalupana Lo primero que su servidor dijo, eso es un fraude Así le dije Así le dije Creo que lo asusté un poco, pero tal cual Eso es un fraude, eso no es cierto ¿Cómo sales con esa punta? Bueno, ¿quién sabe qué tanto te dije, verdad? Así es, padre Y él, quiero hacer notar, además de científico que es Tiene una humildad Porque cualquiera hubiera dicho, este padrecito y se va, ¿no? Cualquiera, cualquiera, cualquiera Sin embargo, él dijo, por favor escúcheme, déme tiempo, escúcheme que no sé qué Y entonces, efectivamente vino a la Ciudad de México, a la Universidad de Lumen Gentium, donde yo estaba Me mostró todo y caray, me sorprendió Y luego, todo eso lo confirmamos con otras personas dedicadas a la música Que sabían, especialistas Que yo también preguntaba sin decir de dónde había salido eso Y me iban confirmando y confirmando y confirmando Y le dije aquí a Fernando Que tenía él toda la razón Desde lo que yo pude investigar Él tenía toda la razón A estas alturas, después de tanto tiempo que él ha dictado esta conferencia Y que ha tenido la oportunidad de recibir comentarios, críticas y lo que sea Vuelvo a confirmar que él ha tenido toda la razón Si bien comenzaste estudiando los ojos de la Virgen de Guadalupe La proporción que hay entre el ojo izquierdo y el ojo derecho Es una correlación perfecta Exacto Él pidió una fotografía a Azte Tosman, donde hizo esta correlación Y la relación era del 100% Pero Azte Tosman te había mandado Me mandó el mismo ojo dos veces Le mandó el mismo ojo dos veces Pues 100% correspondía Afortunadamente se dieron cuenta del error Y ya pudo analizar el ojo Los dos ojos Y la relación entre los dos ojos A nivel matemático Azte Tosman, si no mal recuerdo Decía que según la computadora En los dos ojos se veía Se empalmaban al 95% No recuerdo exactamente el número por ahí 95% Y aquí Delante de él Delante de José Azte Tosman Y nosotros fuimos testigos Se paró aquí Fernando Ojeda y dijo Matemáticamente es más cercana a la proporción al 98% 98, 45% 98, 45% Estamos hablando de los ojos Yo ahí le dije Te tienes que encargar de las matemáticas En la imagen de la Virgen de Hualupe ¿Qué dijiste? Para Me lo estás poniendo difícil Porque tú me dijiste además Pero siempre y cuando La transmitas Con toda la sencillez Para que todo el mundo La pueda entender Exacto Algo así me dijo Eso me dijiste Entonces me metiste en un problema Porque cuando se habla de matemáticas Todos nos ponemos a temblar Sí Ya está yo Matemáticas Bueno Y entonces Se abocó Con esa sencillez Con esa humildad Y con esta Esta ciencia que él tiene Se abocó a estudiar La imagen de la Virgen de Hualupe A través de las matemáticas Corroboró Lo hecho por el señor Por el doctor Juan Homero Hernández Y es casi Mario Rojas Tanto la cuestión de las estrellas Como la cuestión de las De las flores con las volcanes Y llega a comprender Donde surge la música Así que Fernando Ojeda Perfecciona Y actualiza Lo hecho por el padre Mario Rojas Y Juan Homero Hernández Y es que es que de ellos Es la inspiración Digamos así De ver la cuestión de las estrellas Y ver la cuestión de las flores Cerros Con respecto a A los volcanes de México Pero Dios lo inspiró No cabe duda Para que Él descubriera La música Otros Han tomado De lo que Él descubrió Y que es de ella Porque es de ella Donde Saca Fernando Todo esto Y lo han Procurado poner En computadora Lo han hecho Otro tipo de cosas Que ya les hablará Él Pero lo que yo quiero Subrayar es que Gracias a Dios Le ha Dado esta gracia A Fernando De tener Esta Porque es muy simple Pero para Pero para llegar Ahí Para llegar Ahí Para llegar Ahí se necesita El talento Del Espíritu Santo Que fue dado A Fernando Y él Descubrió pues La música Así que Brindémosle Un fuerte aplauso Fernando Ojeda Llanes Yo les quiero Presentar Esto Pero quiere pedirlo Al padre Que cuando yo termine Nos sentemos Aquí los dos Y dialoguemos Sobre la música Así que me van a poner Un poquito aquí El sillón Porque pues Traigo un problema En la columna ¿Sí? Y tengo que estar Sentadito Pero voy a tratar De estar paradito En alguna ocasión Así es suficiente Así es suficiente Muchas gracias Bien Ya les dijo Ya les me dijeron Por los científicos Jóvenes Que estuvieron La mañana Pues que Tengo el honor Que sean Mis nietos Yo dije Todo lo que he investigado Durante 32 años No se puede perder Entonces Me di a la tarea De durante casi Más dos años Sentarlos Con mucho trabajo A recibir un curso De tres Horas a la semana Para que puedan Entender Perfectamente bien Todo lo que ustedes Vieron En las conferencias En las conferencias De ellos Como ustedes Saben Esa generación Traer un chip En el cerebro Cosa que a nosotros Dio mucho trabajo Conseguir Entonces aquí Tienen La ciencia Es la rama Es la rama Del saber humano Constituida Por el conjunto De conocimientos Objetivos Y verificables Sobre una materia Determinada Que son obtenidos Mediante la investigación Observación Y experimentación La explicación De sus principios Y causas La formulación Y verificación De hipótesis Se caracteriza Y además Por la utilización De una metodología Adecuada Para el objeto De estudio Y la Sistematización De los conocimientos Ante esto Lo que nos hemos Presentado aquí Es ciencia Comprobable Cualquiera De ustedes Aquí sentados Pueden Comprobar Todo lo que vieron Y todo lo que van a ver Porque esa es la verdad De Guadalupe La verdad Del Instituto Superior De Estudios Guadalupan Música Hagan de cuenta Ustedes Que no estuvieron En este congreso Que no han tomado Cursos Guadalupanos Que son parte De lo que nos dicen Que México Es 80% Católico Pero 100% Guadalupano Pero que ni el 1% Conoce a la Virgen De Guadalupe Hagan de cuenta Hagan de cuenta Que son ustedes Parte de ese 99% Y nada más Ven su imagen Les llena de fe Y devoción Y la aman Pero no la conocen Díganme Ustedes pensarían Que tiene música Para nada Dirían Es una locura Como esa imagen Va a tener música Pues yo En 1990 Donde Tengo los estudios Y donde el padre Chávez Posteriormente 10 o 12 años 14 años Después Me invitó a estar En el camerino Estuve con el Padre Primera vez en la historia Que estoy dos horas Con él En el camerino Con el señor Glennie Tomando fotografías Viendo Llorando Ante ella Besándola Viendo los colores Le gané al Papa Porque en esa ocasión Me pusieron una escalera Para subir Hasta su Vista Pude tomar Y ver Detalles Que las mejores Fotografías Del mundo Y la mejor Tecnología No pueden sacar Nuestra madre No sé por qué No se deja Fotografiar Porque El color Verde Que vende El manto Es azul cielo Y cuando se mueven Es verde turquesa Y cuando se aleja Cambia de color Comprendí en aquel momento El estudio De Miguel Cabrera Cuando decía Que sus colores Parecen como Hojas Como Alas de mariposa No lo había entendido En aquel entonces Hasta que la vi ¿Qué pasa con una mariposa? Cambian sus colores Entonces Pues ni allá Hay música Yo no escuchaba música Una paz celestial Hermosísima Ver como Como brilla Bueno Luego practicando Más de eso Pero no hay música Y el Y el Nicamo Foba Saben ustedes Que lo escribió En 1542 Antonio Valeriano Un indígena Sabio De la escuela Tantelolco En caracteres Latinos En Nahuas Cuando Juan Diego Relataba El evento Guadalupano Tuvimos La bendición De la virgen De que Valeriano Tomaba casi El dictado Del acontecimiento Guadalupano ¿Qué dice? En una de las partes Cuando la primera Aparición Dice el Nicamo Poa Ahí escuchó Cantar Sobre el cerrito Era como El canto De variadas Aves preciosas Al interrumpir Sus voces Como que el cerro Respondía Sobremanera Suaves Deleitosas Lean ustedes Como dice Como Como Canto De variadas Aves Preciosas Nunca Dice Nicamo Poa Que escuchó Canto De aves Preciosas Ni que escuchó Que el monte Le respondía Dijo Como Canto De aves Preciosas Y como Que el monte Le respondía Que escuchaba Música Celestial Y en ese Instante Se le aparece La Santísima Virgen Santa María De Guadal Año 1990 Yo vivo En la Ciudad de México En Mérida Ya nací Soy contador Público Tengo clientes Aquí en México Viajaba Cada mes En esa ocasión Estaban Promoviendo La beatificación De Juan Diego No le prestaba Yo interés Leía Yo amaba A la Virgen María Desde siempre Muy poco Sabía De la Virgen De Guadalupe Pero había Había una controversia Unos ataques Terribles Tales como Hubo en la Canonización Y estando En el avión Pero antes Si se trata De milagros Que ayer Escucharon Aquí Tienen Ustedes Al milagro Más grande Les digo Por qué Porque en esa Ocasión Iba a tomar El vuelo De las seis Y media De la mañana Para venir A una junta De consejo Con mi cliente De México Llego Al aeropuerto Iba a tomar Mexicana De evasión Y me dicen Se cancela El vuelo De mexicana Y te pasamos A Aeroméxico Media hora De vuelo Tomo la revista Como costumbre Y se deslizan Dos hojas Que decían Entre otras palabras ¿Cómo es posible Que la iglesia Vaya Verificar A una persona Que nunca Existió Y que las Apariciones De la Virgen De Guadalupe Eran mentiras Inventadas Por la iglesia Para vender Estampitas Y ganar dinero Wow Eso me sorprendió Eso me sorprendió Entonces Empecé a investigar Si no me cambiaban De avión No estuviese aquí Con ustedes Llevo 31 años Investigando Pues allá Viene la cosa Llego Al aeropuerto Me van a recibir Y el chofer Me informa Se canceló La junta De consejo De hoy ¿Qué quieres Hacer Llévame A la basílica De Guadalupe Y allá Se inició Todo Como dijo El Papa Juan Pablo II Me puse A investigar Durante 14 años Hasta el año 2005 Y aquí tienen Las diferentes Investigaciones Que hice 65 historias En la recopilación De los 65 Más importantes Documentos Históricos Que existían Hasta ese momento Que hablaban De que era El color Inexplicable De que era El color De las flores Que no era Pintura Humana Entonces Compañeros Amigos Míos A partir De este momento Que termina Las migraciones Saco Saco Mi primer libro Y me nombran Por el Padre Eduardo Chávez Y Monseñor Rivera Carrera Miembro del Consejo Consultivo De Investigación Científica En la Constitución Del Instituto Superior De Estudios Guadalupano Y saco Este primer libro Y entonces A cualquiera Le puedo comprobar A partir de este momento De tener todos los documentos históricos Aprendernos Estudiarlos Recabar miles y cientos De documentos históricos Que lo que decía Esa revista Era totalmente Mentira Porque si Apareció La Virgen de Guadalupano En el Tepeyac Porque si Existió Juan Diego Tanto es así Que lo tenemos En el cielo En este momento Canonizado Por Juan Pablo II Pero entonces Ya siendo miembro Del Instituto Superior De Estudios Guadalupano Continúa estudiando No paré de estudiar Hasta ahorita ya 1990 2022 32 años Y no dejado de estudiar A la Virgen de Guadalupano Entonces Lo que dijo El Padre Chávez Somos hermanos Él me ama Y yo lo amo Tanto No existe En el mundo En este momento Ningún investigador Ningún escritor Ningún divulgador Del acontecimiento Guadalupano En todo el mundo Como el Padre Chávez En el mundo entero Entonces Él me dice Tú que sabes De matemáticas Es una de las ciencias Que muy poquito Se ha aplicado Así que tus estudios De matemáticas Aplícalos En la imagen De la Virgen De Guadalupano Entonces Cuando le digo Padre Con mucho gusto Yo estaba buscando En qué Puedo servir Al ISEC Y a la Virgen De Guadalupano Muy bien Aplica 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 A las matemáticas Pero tienes Una condición Cuando ya Encuentes Algo Y lo divulgues Como en este momento Mis amigos Aquí presentes Lo tienes que explicar Sencillo Y fácil Para que todos Entiendan Aunque no sean Matemáticos Así que me disculpen Los matemáticos Así que presentes Si cambio Mi tecnología Técnica O mi Este Mis palabras Técnicas Voy A que ustedes Traten de comprender Esto Entonces Pues digo ¿Qué hago? Mi línea De investigación ¿Cuál? Ah Pues ¿Saben qué? Tomo el reto Estudio La investigación Directa De todos Los documentos Y toda La visita Al Camerino Veo Los más detalles Encuentro Encuentro Uniones Encuentro Datos De flores Extas Las flores Del doblez Del vestido Que no se ven Que son flores Apenas se ven Aquí en la imagen Pero allá Brillan Detalles Tremendamente Importantes Y Después Acudo A Pitágoras Precisamente Para mí El rey De las matemáticas Y me da La línea De investigación Porque dice Pitágoras Las matemáticas Son cuatro elementos Aritmética Geometría Astronomía Y música Bien Pues vamos Primero Pues como el padre Mario Rojas Y el doctor Hernández Y es que habían hecho Estudios matemáticos De las estrellas Hasta 1970 80 No existía La tecnología Que yo tenía En el año 2005 Los softwares Electrónicos Los cometas Los telescopios Grandiosos Que luego pusieron El Hoover Y ahorita Van a poner Tremendamente Que puedo ver Las galaxias De todas partes Del infinito Y muchas más cosas Vamos a ver En el futuro Pero entonces El padre Chávez Me hace un reto Muy difícil El padre Voy a astronomía Y me dice Oye Tienes que demostrar Porque cuando hablo De las constelaciones Del doctor Robert Hernández Y es que De Barber Rojas Me dicen Que las estrellas Del cielo No coinciden Con las del manto Como ellos dicen En el libro Y les voy a decir Y les voy a decir Una cosa Porque allá Vieron Como les dijeron Mis nietos Y preguntó El padre Chávez La Virgen de Guadalupe La Virgen de Guadalupe Solo nos trajo Una muestra Del universo En su manto No es un Planisferio Ella Completa Porque sería Una cosa redonda Gordota Con puro manto Sin vestido Su manto Solo trajo Cuarenta y seis estrellas Y en el cielo Hay más de tres millones De estrellas Miles de millones De estrellas Y a la vista Pueden ustedes ver Esas noches oscuras Según los astrónomos Pueden contar Hasta tres mil estrellas Porque el ojo humano Solo puede ver Las más brillantes Que les explicaron De magnitud La magnitud Significa El brillo Y tiene unos Dígitos de medición Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Diez Uno Menos Uno Menos Dos Menos Tres Menos Cuatro La número Uno Es más brillante Que la número Dos La menos Uno Es más brillante Que la Uno La cuatro Es menos Brillante Que la Tres La cinco Es menos Brillante Que la cuatro La seis No se ve Por el ojo Humano Tienes que usar Telescopio Entonces Las estrellas Que tiene el manto Que son Cuarenta y seis Pueden verse A la vista Del ser humano Entonces Tienen magnitud Máxima De cinco puntos Hasta abajo Y no puede Traer Todas las Constelaciones Que habían En el cielo Porque había Más de Cuarenta Constelaciones En el cielo De México En ese momento Imagínense Ella no es Una constelación El error El error Del padre Doctor Bernardo Sillezcas Es que trataron De ponerle Estrellas Hasta en el vestido Hasta en los brazos Hasta en la cabeza Y entonces Ellos trataban De hacer Coincidir Un planisferio En toda la imagen Cosa Imposible No sé Si en el futuro Se pueda hacer Con las Cuarenta Y seis Estrellas Que representan Solamente Partes Parciales De doce Constelaciones Que estaban En el cielo Y el planeta Júpiter Con eso Era suficiente Porque ella Trajo La muestra Del cielo Porque en su Vestido Quiso traer La muestra De la tierra Entonces Eso quede Perfectamente Claro Lo digo Con la sencillez Que me pidió El padre Chávez No es Un planisferio La virgen De Guadalupe Solo quiso Traer Una muestra Del cielo Para los Indígenas Fue suficiente Ver El manto Azul Que solo Viste Los emperadores Y ver Las estrellas Y a lo mejor Distinguir La cruz del sur Que cualquiera Puede identificar Para que digan Que es la reina Del universo Pero para nosotros Para los indígenas No les interesó Si estaba Óficos Si estaba El planeta Júpiter Si estaba La osa mayor No les interesó ¿Por qué nos quiso Dejar la virgen De Guadalupe Su imagen Su perfecta Y única Fotografía Que existe En el mundo Para que cada uno De nosotros Y todos Nosotros Seamos Videntes Para que La veamos Y para que Con el avance De la tecnología En este presente Y en el futuro Descubramos Lo que ella También tiene Para nosotros Sus constelaciones El Saturno Los volcanes Y todo Lo demás Que viene En el futuro Entonces Ya perfectamente Claro eso Este estudio Porque ya está Libro Donde está Todo lo que Ustedes han escuchado Voy a hacer Yo les nada más Les presento El resumen Del detalle Que les explicaron Los científicos Jóvenes En la mañana Ya les explicaron Cómo Esto Se los Se los digo De nuevo Cuando ustedes Vean una pintura De la imagen De la vida De Guadalupe Vean sus flores Tépte Y vean sus estrellas Pinturas No fotografías No van a encontrar Ni una sola En cualquier lugar Del mundo Que tenga La misma Posición De las estrellas De la imagen Original Y la misma Posición De los Flores Tépte En el vestido Cualquier pintor Hasta en estos momentos Creen que son Adornos Y no saben Que son Constelaciones Entonces La pintan De acuerdo A su creatividad Y al mismo Miguel Cabrera Miren Cómo las tenía Vean Cómo las tiene El propio Miguel Cabrera En otra Vean Cómo las tiene Otra Miguel Cabrera Vean Cómo este Verlata La tiene Diferentes Porque no son Constelaciones Son adornos Yo he recogido Muchísimos Países del mundo Ciudades De México Pido ver Pinturas Para tratar De Ver las estrellas He visto Más de Doscientas Y ninguna Y ninguna De ellas Tiene la posición De las estrellas Del cielo ¿Por qué? Porque no son La muestra Del cielo Sino que es El arte De un Pintor El original Es la muestra Del cielo Porque trae Partes De las constelaciones De doce Constelaciones De las treinta Y cinco Que habían En México Arriba Del horizonte Ese fue Otro error También Del estudio Del doctor Obero Niñez Porque tenemos La bóveda Celeste ¿Cómo es? Digamos que es Este escenario La tierra Y la bóveda Celeste Es todo esto Debajo De la tierra Tienen a ver Constelaciones Pero no las vemos Solo vemos Las que están Aquí en la bóveda Celeste Y esas son Las que trae La Virgen de Guadalupe Las que están Arriba Del horizonte Que pueden verse En cambio El doctor Homero Sin nada Si yescas Como no tenía La tecnología El planisferio Que tenía No tenía Pintado El horizonte Y entonces Consideró También constelaciones Que estaban Debajo Del horizonte A la vista Arriba Del horizonte Pero vean La imagen Original Vean La original Inmediatamente Ustedes Pueden ver La cruz Del sur Inmediatamente Pueden ver La osa Mayor Inmediatamente Pueden ver Ófigus Pero los indígenas A lo mejor Solo podían ver La cruz Del sur A lo mejor La osa Mayor Pero los demás No tenían Por qué verla Esa tarea No la dejó La Virgen A nosotros En este presente En el futuro Por qué Porque la tarea No era solo Identificar Las constelaciones Sino Identificar Las 46 Estrellas Que traen El manto Una por una De acuerdo A la astronomía De acuerdo Al número De catálogo De los autónomos De acuerdo A su posición En el cielo Por asesión recta Que es la parte Vertical Y la declinación Que es la parte Original Horizontal Y la magnitud Que es el brillo Y la distancia En años luz Y la distancia En kilómetros Terrestres Eso no lo podían Medir los aztecas Solo nosotros En esta tecnología Y ese es el trabajo Que realicé Y que confirmaron Los jóvenes De la mañana Entonces ¿Qué fue lo primero? Les platicó El padre Chávez Aquí viene La primera cosa Porque lo que hizo El padre Chávez Con su gente No lo hice yo El padre Chávez Nunca me comentó Que ya conocía La hora de la impregnación Porque yo Cuando vi el estudio Del doctor Hernández Y es que dije ¿Qué se equivocó? Ah pues en la hora Diez cuarenta De la mañana Y ponía yo El planisferio Que pedía Alemania Que me costó Muchos euros Lo ponía a las diez Cuatro de la mañana Y no había Las cautelaciones Que él decía Al menos tres o cuatro Desaparecían Y entonces dije Bueno ¿Dónde está la cruz del sur? Y la ponía Me aparecía Desde las seis Treinta de la mañana ¿Ah? Y a Origa Que es la última Me aparecía A las seis Cuarenta y cinco Estaban todas las Muestras Que nos trae La Virgen de Guadalupe En su manto Pero dije Entonces ¿Cómo fundamento La hora de la impregnación? Necesito poner la hora Tal parece que Es entre las siete Y ocho De la mañana Seis ¿Y saben qué? Pues ¿Con qué me fundamento? Con el Nicamo Pova El Nicamo Pova dice Cuando Juan Diego El lunes Cuando tenía que ir Con la Virgen Para que le entregue La señal No fue porque Su tío Juan Bernardino Estaba gravemente Enfermo Se dedica A buscar un sacerdote Y ya en la Muy de madrugada Ya en la madrugada Le dice Ve por un sacerdote Ya estaba amaneciendo Martes 12 de diciembre Y dice el Nicamo Pova Y sale Juan Diego Cuando aún estaba Muy oscuro Anótenlo Muy oscuro Ahí estaba la clave Aquí viene otra cosa Porque yo recibí bendiciones Desde el momento Que me cambió de avión La Virgen de Guadalupe Tengo la bendición Que no me ha soltado Me lleva a todos lados Ahorita ya me Miren ya me puedo parar Ya puedo caminar Quizás si bajo me caigo Porque tengo al Espíritu Santo Aquí adentro Entonces Estaba dando clases En la Universidad Anáhuac En la maestría De posgrado Y les platico A los muchachos O se interesaron Y uno de ellos Me dice Yo vivo en Tulpetlac Vente acá Necesito que por favor La próxima semana Que vengas Te comuniques Con los campesinos Tú me está Que le pregunto Que significa Madrugada Y muy de madrugada Cuando regresa Me dice No se tardó mucho Me manda un correo Maestro Según aquí todos Madrugada es Tres, cuatro de la mañana Muy de madrugada Es uno, dos de la mañana Como Juan Diego Salió de prisa Como él dijo Como ahora Pues entre uno, uno y dos Uno y media Tal y como el padre Chávez Había determinado él Por otras fuentes Yo no lo sabía Luego ¿Cuántos kilómetros hay De Tulpetlac Al Tepeyac? En mi coche lo hice No fui por los montes Y me daba como catorce kilómetros Y medio Luego Corría a Google Earth Y me da trece kilómetros Y luego Digo ¿Cuánto tardas En caminar trece kilómetros? ¿Cómo lo fundamento? Ah pues voy a Los olimpiados ¿Quiénes fueron Los que ocuparon Los últimos lugares En la caminata De veinte kilómetros? ¿A cuántos kilómetros Por hora caminaron? Paz Muy bien Entonces Determiné En cuánto tiempo Caminaban Y cuánto tiempo Llegaba Juan Diego Yo mismo Lo caminé Mis nietos Lo caminaron Otros amigos Caminaron Y me dijeron No aquí En la playa En la tierra Tomando tiempos Medimos que eran Trece kilómetros De Tulpetlac A México Siete kilómetros A México Y como treinta minutos Aquí sí Todavía tenía Las fuerzas De subir yo Y bajar las escaleras Del cerro Del Tepeyac Entonces Contruyendo Que llegó A las cinco Y treinta Cinco cuarenta De la mañana A casa De su marga Y el Nicamo Powa Dice Cuando llegó A casa De su marga Aún estaba Oscuro No dijo No dijo Muy oscuro Era de noche Como podían ser A las diez Cuarenta De la mañana Pero ahora Que pasó Y la impregnación Pero hasta aquí Está en su casa Entonces Digo Que más Información Ah pues Vamos a ver Las informaciones Jurídicas De 1666 Donde están Los testigos Que hablaban De Juan Diego Y en uno De ellos Dice Juan Diego Llegó A casa De su marga Los criados No lo hicieron Pasar Lo hicieron Esperar Más de Una hora Treinta minutos Entonces yo dije Si hubiese sido Una hora Decía una hora Si hubiese dicho Dos horas Hubiese dicho Dos horas Pero si dijo Más de una hora Treinta minutos Pueden ser Hora cuarenta y cinco Entonces Seis cuarenta y cinco De la mañana Se impregnó La imagen De la Virgen de Guadalupe En el momento En que Juan Diego Extendía Las flores Pongo las seis Cuarenta y cinco De la mañana Del año Juliano Con el uso Horario correcto Viendo desde México Y encuentro La correlación Matemática De las doce Contelaciones Y el planeta Júpiter Entonces El padre Chávez Le digo Padre Y me dice A mi me dio Entre seis Treinta y seis Cuarenta y cinco De la mañana Y chécame Si tus estrellas Ya estaban a partir De las seis Treinta Si padre Ya estaban a partir De las seis Treinta Y a partir De las seis Cuarenta y cinco Quedaron más Perfectas en el cielo Pero ya a partir De las seis Cincuenta Siete Como gira la tierra Van quedando Debajo del horizonte Las otras estrellas Entonces Las que tienen La Virgen de Guadalupe Están encima Arriba del horizonte En la boda del celeste Vean ustedes Este es el planiferio Que les mostraron Y aquí están Las Las De las Contelaciones Están resaltadas Con negro Vean que no se Intercala ninguna Y vean como tiene La curvatura Del manto De la Virgen de Guadalupe En un planiferio Mercator Que ya les explicaron De que consiste Aquí están todas Y aquí tiene El planeta Júpiter Allá arriba Y en la imagen Aquí tienen Las constelaciones Que son partes Parciales De las doce Constelaciones Y que se encuentran En el cielo De México A las seis Cuarenta y cinco De la mañana Del doce de diciembre Y aquí viene Una cosa que les dije Pregúntenme De Júpiter Porque muchos Antiaparicionistas Que no crean Me dicen ¿Cómo vas a encontrar A Júpiter Si tiene pura estrella? Y la universidad De Yale Que revisó Mi estudio Me hizo una serie De preguntas Y me dijo ¿Cómo pudiste Identificar A Júpiter? Le di Todos los datos ¿Correcto? Y todos Quedaron Conformes Pero vean ¿Por qué? Aquí viene la cosa Miren ¿Ven ustedes Cómo está allá Júpiter? ¿Ven cómo está Escorpión Que tiene tres estrellas? Y ven cómo está Libra La número ocho Entonces Libra Es como una L En medio Está Júpiter Y queda Júpiter Entre Escorpión Y entre Libra Vean El cielo de México De las seis Cuarenta y cinco De la mañana Del doce de diciembre En el planisferio Redshift siete Aquí tienen Aquí está Libra La estrella del centro Todas esas estrellitas Que ven Las pone el planisferio Pero hoy tienen Más de ocho De magnitud No son simplemente La vista La única La vista Está perfectamente Aquí Que es Júpiter Inmediatamente Después Están las estrellas De escorpión Pero por qué No trajo Su planetita La Virgen de Guadalupe Como les dije Les dije Al principio Nos dio la tarea A nosotros La Virgen de Guadalupe Como fue tarea De los indígenas Saber que las nubes Era divinidad Saber que el lazo negro Era embarazo Saber que el Nahu y Olin Era el Verdad Veraderísimo Días Por quien se vive ¿Por qué? Los supieron Los indígenas Porque ya lo habían Vivido Ya lo habían Estudiado Ya era su cultura Pero a nosotros Pero a nosotros En este presente En este futuro También Nos lo está diciendo Pero con nuestra Tecnología Que no tenían Ellos Entonces Actualmente Señores Me fui De espaldas Porque cuando yo Terminé El último capítulo De la Sábana Santa Que tiene el libro A las cuatro De la mañana Sentí una iluminación Me levanté Y de cuatro De la mañana Hasta las doce De la noche Terminé El último capítulo Y cuando tuve Lo de la música Para terminar De recibir Las sensaciones Me pasó Exactamente Lo mismo Y hace Un mes Estos nuevecitos Sentí lo mismo Con respecto Al planeta Júpiter Y otras cosas Que les voy a platicar Y la tecnología Avanzado Y aquí Vean ustedes Esto La estrella Central Del Libra Se llama Estrella Lóven L Genovica HR5530 Vean la magnitud Ascensión recta 14 La declaración 30 Vean la correlación De 14 a 15 Del latinato Júpiter Vean la correlación De 3 a 16 Y que dice Los científicos Los planetas Se forman Alrededor De una nueva Estrella Al condensarse En un disco De gas Molecular Y polvo Incrustado Dentro de una nube Molecular Las condensaciones Nosotros Nosotros Estamos de acuerdo Porque Las constelaciones Que mensaje Traerían Suficiente La reina Del cielo Traería una muestra Del cielo Pero La tecnología ¿Cuál? Con este nuevo Telescopio Que están descubriendo Se van a descubrir Esas cosas Como un científico Con alma Que es un telescopio Ha descubierto Esto El doctor Thorstein Klein Menciona Que Júpiter Es el planeta Más viejo Del sistema Solar Ya lo sabíamos No dice Nada nuevo Pero dice Su rápido Crecimiento Tiene implicaciones De gran alcance En lo que respecta A la comprensión Temprana Estamos Tempranitos Ahorita Del sistema Solar Y en la formación De Mercurio Venus La Tierra Y Marte Pero escuchen Lo que dice El hecho De que tengamos Material Que inicialmente Se tomó Formó Más allá De Júpiter Es un hallazgo Completamente Nuevo Y sorprendente Que cambiará Radicalmente La visión Que tengamos De la historia Temprana Del sistema Solar Aquí está La nueva investigación Queridos Nietos Con la nueva Tecnología Que venga Ay Amna Nos está Marcando La Virgen De Guadalupe Atrás De Júpiter Que va a haber Un cambio De historia De como Contemplamos El sistema Solar Y me pregunta Que mucho Es más allá De la Virgen De Guadalupe Hay mucho más Mucho más Conforme Avance La tecnología Lo que Impresionó A los astrólogos A los astrónomos Es que es esto Que les mostraron Que las constelaciones Están a la inversa Vean usted La cola de escorpión A la izquierda De ustedes Que es el cielo El planisferio Es una fotocopia Es una fotografía Del cielo En la misma posición Pero la Virgen De Guadalupe Si tuviese La cola de escorpión La tendría De esta forma Tiene las tres estrellas La tiene a la derecha ¿Qué pudo haber sucedido? Aquí va una simulación Para que todos Comprendamos Como me pidió El padre Chávez Que sea sencillo Los astrónomos No lo comprenden Porque ellos No saben explicar Los milagros Este era el cielo De México Y aquí tienen A Dios Padre ¿De qué mano derecha Tiene? En su mano derecha Está la cola de escorpión Y en la Virgen De Guadalupe Esto pudo haber sucedido La tienen En su mano izquierda Y todas las constelaciones Están a la inversa Esto es lo que sucedió Eso es lo que no pueden comprender Investigadores Llegan cuando Encuentan algo Que no es explicable No pueden decir Es un milagro Para nosotros Los creyentes Y los que sabemos Los mensajes No manzando Para mí es un milagro ¿Por qué? Miren Háganme cuenta Que tienen A Dios Padre En el cielo Y a la Virgen De Guadalupe No hay que dar cuenta Real Trae a su hijo Es Cristo Como si la Virgen De Guadalupe Le dijese Dios Padre Aquí estoy Con tu hijo En mi vientre Como mandaste Mira tus constelaciones En mi manto La posición De las constelaciones Que tiene La Virgen De Guadalupe No se ven De la tierra Al cielo Sino La del cielo A la tierra Y me dicen Fernando Por allá Dice Que un pintor Indígena Pintó A la imagen De la Virgen De Guadalupe Muy bien Pues tendría Que haber sido Astrónomo Muéstrame Que pintor De ahorita Está pintando Las constelaciones Que tiene La Virgen De Guadalupe Original De su camarín Muestra un pintor Que en 15 minutos O 20 minutos Pinte las constelaciones Viendo el cielo De ese momento En 15 minutos Porque en los 20 minutos Ya desapareció una La tendría que pintar En 12 años Pero también Este pintor Tendría que ser Astronauta Porque la constelación En distancia Años luz Que tiene La estrella Más lejana De la Virgen De Guadalupe Está a 1500 Años luz De distancia Tendría que tener Una nave Para volar A 1500 Años luz De distancia Ver las constelaciones A la inversa Y pintarlas En 15 minutos Y estar ya de nuevo Aquí Yo conozco Al pintor Yo lo conozco Aquí está arriba Que me enseñen Alguna Pintura Que tenga La misma posición De las estrellas Del manto Cualquiera Puede Hacer ese estudio Como se lo enseñaron Mi nieto Tomen en cuenta Toda la parte Tecnológica Los astrónomos Dicen Algunos Ah Es muy bien Pero está difícil Eso Claro A don Daniel Flores Gutiérrez De la UNAM Y a Eddie Salazar Gamboa Los senté Diez horas Para votar La estrella Por estrella Y todavía Así me dijeron Necesitamos otras horas Ningún Astrónomo De los que dicen Quien sabe Se sientan Conmigo Una hora Ni ellos mismos Se sientan Dos horas A tratar De buscar Una estrella De estas Entonces Es muy fácil Decir No sé Esa es la tarea De nosotros Traer la parte Científica Pero le tienen Que dedicar Tiempo Mis nietos Le dedicaron Ocho meses Para poder Comprender Entender Y encontrar Todo lo que Les enseñaron Usted La parte De la otra Línea Investigación Aritmética Que ya les enseñó Gerardo Esta es la Bolografía De México Ahí viene La Náhuatl Ahí viene Esa parte De los cerros Y volcanes De México Ahí está Una amplificación Si nosotros Ahí están Las flores Tepel Son días Luego les platico En mi libro La Virgen de Guadalajara La Sábana Santa Ahí explico Cómo encontré La décima flor Entre sus manos Ahí tienen Le quité el color Para que vean La posición De las 10 flores Tepel Les reto A que me traigan Una pintura De la Virgen De Guadalupe Pintura Que tenga La misma Va a tener Las mismas flores Aquí están Los mismos tamaños Pero la posición Que tenga La misma posición De las flores Tepel No hay En el mundo Ni siquiera Ahorita El pintor De los que están Pintando Ahorita Los que están Pintando Y aún Escuchándome A mí Entonces El Naui Oli Que tanto Sole Movimiento El verdaderísimo Dios Por quien Se vive Que su nacimiento 12 de diciembre 21 Me sorprende Los estudios Del doctor Increíbles Bien Si recostamos La Virgen Aquí En la zona De ceros Y volcanes Con la cabeza Hacia el este Y los pies Hacia el norte Hacia el oeste Fernando Ven acá Allá Allá Metiste la pata Por que no La cabeza Hacia el norte Ah Oye Tienes razón Yo decía No Si la pongo Hacia el norte No me cuadra Ah pero si estoy Haciendo trampa Entonces Por que la estoy Poniendo Hacia el Este Y no al norte Vamos a leer Ah Los indígenas No utilizaban El norte Para orientarse Se orientaban Para el sol Del este Y muchos españoles Tomaban el sol Para orientarse El este Por eso La cabeza De la Virgen De Guadalupe Que está Hacia el este Y así es como Los principales Cerros y volcanes De México Coinciden En forma Matemática Proporcional Con la posición De las flores Tepel Como pueden Haber aquí Este volcán Que es la Malinche Que aquí La tienen En el cuello Aquí tienen Ustedes El papayo Que la tienen En el brazo Derecho Aquí tienen Ustedes El cerro Del Tepeyac Donde apareció Debajo Del brazo Derecho Aquí tienen Ustedes El volcán De Jocotitlán Que está Debajo Del cerro Del Tepeyac Vean Vean Ustedes La doblez Del vestido De la Virgen De Guadalupe Este doblez Veanlo Si este Es de oeste Y este Este va Del norte A sur Forma Una cruz Pero no Eso es lo importante Lo importante Es lo que van A escuchar Posteriormente Vean Allá está El volcán Valle de Bravo Aquí tienen Las sierras De Temazcaltepec Que prácticamente Es toda esa parte Aquí tienen El nevado De Toluca Aquí Aquí tienen El volcán Chichinau Aquí tienen El volcán Popocatépetl El volcán Estas Igual Y El pináculo Que ha descubierto Padre Chávez Yo le digo Padre Está el Padre Chávez Por acá El pináculo De la inculturación Del acontecimiento Guadalupano Es el descubrimiento Es el descubrimiento Del Padre Chávez Del Padre Que saliste Convergencia De fuentes Matemáticas Con teología Y historia Eso Te bota De espaldas Solo te lo puede hacer La Virgen De Guadalupe Miren Este es el cerro De la estrella Donde era la ceremonia Padre Chávez Que saliste Y está exactamente En el Nahu Y Olin Ahí está La ceremonia De fuego Nuevo En el Nahu Y como una cosa Increíble Ustedes saben Hace cerca De 10 116 años Hacen la celebración De la pasión De Cristo Todos los bienes De Santos Ya voy a investigar Allá A ver De donde nació Porque Que tiene que ver Con todo esto Hay más líneas De investigación Todavía Pero hay tal Inculturación Perfecta Del Padre Chávez Ya lo dijo Él a principio Él no creía Que coincidía El Nahu Y Olin Con el cerro De la estrella Pero decía No es el cerro De Tepeyac Cuando ya Él ya tenía Los estudios Y cuando Te voy a revisar Me dice Tienes razón Fernando Porque yo estaba Pensando en ella En el cerro De Tepeyac Aquí Pero aquí En el centro No es ella Es Dios Es Cristo Es el vientre De Jesús El pan que saliste No es Pan que saliste Sino que en ese momento Se hacía esa fecha De pan que saliste Muy bien Pues oye Fernando Yo tengo unos volcanes Más lindos Y preciosos El pico Dorizaba En vez de la Malinche Porque no ponemos Sería Todardo Es más conocido Tiene sus parquecitos El de Colima Oye Está más bonito Que el de Cito Cuatanejo Pero no se trata De la sal Se trata de matemáticas Entonces Entra a Google Y ustedes Busquen un lapicito Que hay allá Pidan el nombre Del volcán En alguno No va a aparecer Porque tienen que poner Las coordenadas Pero aparece Agarran el lapicito Lo tiran Y así lo hice De la Malinche Al Papayo 60 kilómetros Del Papayo 47 Y están las distancias Y este es un mapa De la posición De los volcanes Y cuando el Padre Chávez Me invitó Al camerino Me agarró de sorpresa Solo llevaba Mi celular Y gracias a Dios Y a la bendición Llevaba un llaverito Donde había aquellos Flexómetros Chiquititos Donde pude tomar Distancias De las flores Entonces De la original Ahí está la distancia En centímetros De las flores Tepel ¿Correcto? Y como les explicaron Mis nietos Pues hay que utilizar Las matemáticas No para Transformar En centímetros A kilómetros Sino para que Coordinar Para empalmar La Virgen de Guadalupe Con La orografía de México En el plano De los volcanes Y para eso sirve La correlación Matemática De Pearson Que si te da 80% Es Correlación Perfecta Pero saben ¿A qué? ¿Cuánto me dio? 95.13% Correlación Perfecta ¿Qué significa esto? Que los principales Cerros y volcanes De la orografía De México Están representados En forma proporcional De distancias En las flores Tepel Del vestido De la imagen De la Virgen De Guadalupe Pero aquí viene Una cosa Hermosísima Que es otra Línea de investigación Reto a mis nietos Recuerdan Recuerdan Que en el brazo Derecho De la Virgen De Guadalupe Está el papayo Recuerdan Que en el centro Está el instasivo Y recuerdan Que en el izquierdo Está el Popocatépetl Tres perfectamente Alineados Cuando vengan En el avión De Mérida A México Y no les tome Smok Porque yo lo hice Varias veces Y tomé Hasta que logré Tomar esta fotografía De los tres volcanes Papayo Estasivo O Popocatépetl Perfectamente Alineados Esto es lo fácil Esto es lo fácil Que me pidió El padre Chávez Compruebenlo No necesitan Ir al avión Camínenlo Y vayan a ver El papayo Camínenlo Vayan a ver El estasivo Camínen Agarren su flexómetro Y midan Pero ya les dieron Las técnicas ¿Qué se tenía que hacer? Mi problema aquí Era que yo usaba El lápiz De Google Earth Pero tomaba El pico Y en el otro Tomaba La falda En el otro Tomaba la falda Y tomaba la falda Y había diferencia En kilómetros Cuando alguien Hacía la prueba Me decía Oye Aquí en vez de 46 Hay 42 Porque él tomaba Pico y pico O falda y falda Entonces había que buscar Un procedimiento Como ciencia Para que todos Les dé lo mismo Entonces para eso fue La investigación De campo Que ellos se fueron A medir Las coordenadas De los volcanes Porque Misionam Daba unas coordenadas Diferentes El INAH Daba unas coordenadas Diferentes Google Earth Daba unas ¿Cuáles son las buenas? Si vamos a tomar Las coordenadas Como base Para las medidas Que son las que deben ser Para que Todo cualquiera Que agarren las coordenadas Tengan las mismas distancias En kilómetros Había que hacer Este trabajo Entonces se confirmó Con la visita Que las de Google Earth Si piden las coordenadas De cada volcán Les van a dar las coordenadas Y se transforman La UTM En kilómetros Y eso Que hicieron ellos Pues se les va a dar Exactamente Igual a todos Ya no les va a dar 95 94 93 Les va a dar 92 Esto es lo que hicieron Investigaron Que el volcán Valle de Bravo Que no sabíamos Cuál era Apareció Como Como El 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 Lo 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 Y de la Sierra de Temazcaltepec Tomaba Un promedio Se descubrió Que era El volcán De Zitácuaro El Zitácuaro Era El de Valle de Bravo Y los Tres Reyes Es el de Tierra de Temazcaltepec Y ya quedan Aquí El estudio Perfectamente Matemático Me corrigieron En tres Puntos Pero Cualquiera Ahora Poniendo 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 Coordenadas Va A llegar Exactamente A la Misma Proporción Matemática De 92.13% Como ellos Lo hicieron Y aquí lo Tienen Se está Cumpliendo La ley Matemática Cualquiera Que utilice La misma Fórmula Y los Mismos Datos Llegan Al mismo Resultado Al final Pues Va a dar parte De la geometría Y aquí Pues voy Al padre De la De la geometría Que es Euclides Euclides Descubrió Las figuras Geométricas Era un gran Matemático Pero nunca Utilizaba Las matemáticas Para diseñar Sus cuerpos Geométricos Usaba La regla Y el El compás Y decía Se hacía Una propuesta Decía Por ejemplo Si quiero Dibujar Un cuadrado Dice Tomo Una línea Horizontal De 10 centímetros Le pongo Una vertical Forma un ángulo También de 10 centímetros Lo duplico Lo formo En forma opuesta Lo cierro Y tengo un cuadrado Perfecto Porque tienen 10 lados iguales Pero se hizo Bolas Con el rectángulo Porque el rectángulo Tiene partes Dos partes Desiguales Era Langarucho O gordito Y dice Como diseño Un rectángulo Entonces Él dice Trazo El cuadrado Tomo El centro Del cuadrado Tomo El compás Trazo Una circunferencia Y uno Con la línea De circunferencia El cuadrado Y tengo El rectángulo Perfecto Y porque es Perfecto Pero viene Luca Pacholi En la edad media Tremendo matemático Yo solo sabía Que había inventado La contabilidad Había leído Algo de las proporciones Pero cuando Profundizo Veo que eres El rey De las proporciones Matemáticas Correcto Igual que Pitágoras Tomó la escuela De Pitágoras Para su Él dice Eucliditos A todo dar Pero a mí Dame un numerito Mágico Aunque yo soy Matemático Un numerito Mágico Porque me sea Fácil Diseñar Un rectángulo Perfecto Nada Que te dice Tu linita Que se Su rectángulo Su trazo Tu compás Dame un número Y desarrolla Basándose en Pitágoras Una fórmula matemática El que lo desee Con mucho gusto Muestro En diez sesiones De estas Desarrollamos la fórmula Y el llegar Llegaremos siempre Al 1.618 ¿Para qué sirve esto? Padre Chávez Aquí te va Como me dijiste Sencillito ¿Quieren todos saber Cómo se diseña Un rectángulo? Perfecto Así facilito Dígame Si o no Lo dejamos A la próxima ¿Sí? Bueno Tracen una línea Horizontal De diez centímetros O de veinte O de treinta Diez Multiplíquenla Por 1.618 ¿Cuánto da? 1618 En la altura Ya hicieron El rectángulo Perfecto ¿Por qué? Porque el rectángulo Perfecto Es aquel Que al dividir La altura Entre la base Les da 1.618 Entonces Si ustedes Quieren saber Si un rectángulo Es perfecto Dividan La base Entre la La altura Entre la base Y les da 1.618 Si uno les da No es perfecto ¿Y para qué Esta perfección? Ah Porque los antiguos Y los modernos Y los del presente Y los del futuro Y Dios Nuestro Señor Lo utilizó Para la creación Todo Tiene la proporción Perfecta Aquella belleza Lo que es belleza Hasta las flores Hasta las flores Tienen la proporción Perfecta Hasta las abejas Hasta los caracoles Hasta la nieve Hasta el ser humano Miren Miren El partenón Aquí tienen Los rectángulos Perfectos Aquí tienen El rectángulo Perfecto Aquí tienen Notre Dame El rectángulo Perfecto Aquí tienen Naciones Unidas El rectángulo Perfecto Aquí tienen Ustedes El cuerpo humano El rectángulo Perfecto Aquí tienen La monaliza El rectángulo Perfecto Y la virgen De Guadalupe ¡Ah! Lo tendrá Eso me están diciendo Ustedes Pero lo tienen Que comprobar En el camerino Señor No en la sotona En esta Hay equipo Que le puede cortar Un pedacito De arriba De abajo Pero en el camerino Que me dio la oportunidad Para saber Cuando yo me di Uno cero cinco Uno cero cinco Cero cinco Cero seis Porque es un número Irracional Cuando dividan Altura entre base Les va a dar Uno seis Diecisiete Seis Miles de decimales Y mide Uno setenta Dividan Uno setenta Y uno cero cinco Y tienen La proporción Perfecta Uno seis Dieciocho Pero me dicen Oye Pero si le cortaron Un pedacito A la virgen De Guadalupe Y cuánto le quitaron De alto Y cuánto de ancho Si me quitan De alto Queda Ya no como Cuadro perfecto Pero también Le quitaron De ancho Que me digan Cuánto le quitaron De ancho Y cuánto de alto Y con todo Lo que hemos visto Les aseguro Nada más que no Lo puedo comprobar Que aún así Tenía la proporción Perfecta Pero si les puedo Demostrar Que en su interior Toda ella Es una obra De arte Perfecto Porque si trazamos Rectángulos Y cuadrados Perfectos En su interior Vean La obra de arte Como se distribuyen Proporcionalmente Las partes Y vean Esta otra Son perfectos Y vean El teorema De Pitágoras Como el centro Del teorema De Pitágoras Queda en 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 Entonces Señores Terminamos En Astronomía Aritmética Y geometría Y Pitágoras Dice Que el cuarto elemento Es música Wow Wow Música No soy músico Pero De que me nace Todo esto Después de haber Estudiado Catorce años Después de tener Los documentos Históricos Después de tener La Comprobación Histórica Y de estudios De varios Científicos Yo ya sabía La verdad De Guadalupe Y después de todos Los cursos Y los diálogos Y las reuniones Privadas De mi hermano El padre Chávez Que nos sentábamos Y le hacía Preguntas Y nada Me dejaba De responder Yo Yo ya tenía Ya tenía fe De que Algo hay Por allá Pero me Lleva 14 años Y 5 años En el estudio De estas matemáticas Entonces 19 años Porque me Pregunta Fernando ¿Te habrás Llevado 2 o 3 años En encontrar La música? No 18 años 18 años O como Le dije Ustedes Pensarían Que tiene Música A mi Me decían Loco Estas Loco Tú El padre Chávez Me dijo Es fraude Pero Yo Al Descubrir Esto que Les voy a Mostrar Saben Cual Es la única Forma De convencer Al padre Chávez Escribiendo Libros Con una Tesis Doctoral Todos los libros Que escribo Me los revisa Él Y no me pone Su visto Bueno Si no lo revisa Como una tesis Doctoral Convergencia De fuentes Técnica Científica Referencias Fotografías Documentos Históricos Fórmulas Matemáticas Porque es Correcto El Instituto Superior De Estudios Guadalupanos Busca La verdad De Guadalupe Y ahí tienen El precioso Libro de él La verdad De Guadalupe Entonces ¿Qué sucedió Con esto De la música? Pitágoras Voy a Pitágoras Y tiene una leyenda Saqué ya este libro Que aquí lo tienen Después de todo Este estudio Que van a ver Y buscan Y buscan ustedes En internet La música De Pitágoras Ahí está Resulta Que Pitágoras En un momento Pasaba Se dirigía De su casa A su estudio Y pasó Por una herrería Donde Oye estos golpes Y luego esto Y luego esto Le pidió prestado Sus martillos A los herreros Y se los llevó A su casa Los colgó Los cuatro Y empezó a golpearlos Y salía Pam, 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 pam Y se como Se rascaba la cabeza Pam, pam, pam Hasta que los bajó Los pesó Y los puso En proporción Matemática Por ejemplo De una proporción Matemática Un martillo A la unidad Otro a las tres cuartas Otro a la media Y otra a la cuarta Entonces al ponerlos Y hacer Tan, 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 tan Y a la inversa Tan, 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 tan ¿Qué descubrió? Las notas musicales Ah Entonces Pitágoras dice Donde hay simetría Perfecta Hay música Al escuchar esto Y aquí les digo Todo mi sentimiento Que a partir de ese momento Y después de 18 años De estudio Y de saber la verdad De Guadalupe Este relato Sea real O una leyenda Hizo afinar Mi entendimiento Conociendo Todo lo hermoso Que contiene El acontecimiento Guadalupano En aquel año 2005 Después de más de 15 años De estudio Y investigación La riqueza De mi percepción Fue iluminada Por la presencia De mi alma De Santa María De Guadalupe Los golpes De martillo Si cualquiera De nosotros Los escuchamos Los pueden sacar De balance Excepto que el que los trabaje Golpee Con proporciones matemáticas De esta manera No tendríamos Una reacción molesta Si ponemos en alerta Todos nuestros sentidos Podremos Como Pitágoras Escuchar en vez de sonoros ruidos Armonías perfectas Y tendríamos música En nuestro corazón Porque detrás De todo ruido Si es simétrico Hay una música escondida Y si tenemos oídos dispuestos Y si tenemos oídos dispuestos A recibir Ternura Como la de la Virgen De Guadalupe Y alegría Que ella nos da No tengan miedo En vez de agrio desenlace Seremos felices Esto fue Lo que me hizo Encontrar música En la imagen De la Virgen De Guadalupe Entonces La meta Dice Pitágoras Y esto ya vemos Dentro de nuestro corazón La meta Más alta De la música Es conectar El alma Con su naturaleza Divina No El entretenimiento Eso me dejó Tirado Vean esto Su naturaleza divina La Virgen De Guadalupe Divina Con su hijo En su vientre Dios mío Dios Mío Si la Virgen De Guadalupe Tiene las estrellas Del cielo Si tiene los cerros Y volcanes En su vestido Si tiene la propuesta Agua Mil 1.618 Si cuando se aparece A Juan Diego Le dice Yo soy la Perfecta Siempre Virgen Santa María La madre Del verdaderísimo Dios Por quien se vive Y cuando se aparece Al tío Juan Bernardino A sanarlo Y le dice Yo soy la Perfecta Virgen Santa María De Guadalupe No tiene Por qué decir Que es perfecta No tiene Por qué decir Que es perfecta Pero nos ama Tanto Que si nos vemos Esto Sabemos que es Impecado Concedida Sabemos que es Inmaculada Concepción Sabemos que es Inmensamente Amoroso Y les he comprobado Que es Matemáticamente Perfecta Entonces Tiene Música Como dice Pitágoras Tiene Música A la vista De todos Simétrica Perfecta Por tanto Tiene Música Pero no Soy Músico Pero Si Matemático Que dice Diseñé Un rectángulo Perfecto De las fotografías Que tomó El padre Chávez En el camerino De las que yo tomé De las que tomó Mi neto Daniel Tomé La más perfecta Directa De la foto De la La traje En proporción La puse En el centro Del rectángulo Perfecto Y con computadora Desvanecí Los colores Y dije ¿Cuántas estrellas Tiene Cuarenta y seis Entonces Trazo Una línea Vertical En el centro Y veintitrés Líneas De cada lado Partiendo Del centro Uno Dos Tres Cuatro Veintitrés Y partiendo Del centro Uno Dos Veintitrés Del otro lado Como ustedes ven Cada línea Y cada espacio Tocaba Una flor O tocaba Una estrella Ya eran Como cuatro O cinco Pentagramas Ya tenía Mi modelo Matemático Ya sabía Que aquí estaba La música Pero no soy Músico Necesitaba Un gran músico Conocí Un amigo Excelente Alberto Aguilar Porcillo Que vino Que hizo Un contrato Con él Vas a trabajar Te voy a pagar Todo tu tiempo No es gratis Lo hizo Con mucho amor Y le digo ¿Cuál es el instrumento Universalmente Más conocido? El piano Muestra Muestra Un piano Mide Cuanto Mide El teclado Tráemelo Proporcionalmente Aquí arriba Puso el piano Ponme el dos central En la línea central Listo Ya estaba El pentagrama Porque cada Tecla Tocaba Una Estrella O un centro De flor En do re mi fa Sol así Como pueden ver aquí Ahí está Esta estrella Está tocando Un fa Esta estrella De aquí Está tomando Un sol Esta otra De aquí Está tomando Un re Esta flor De medio Está tomando Un sol La del centro Esta de aquí Está tomando Un m Y la de aquí Está tomando Un fa Si ponen Una pintura Va a salir Totalmente Diferente Porque las estrellas No las trajo Del cielo Porque los cerros Y volcanes No los trajo Del cielo Porque no es perfecta Y de aquí Es donde salió Que es lo que Tuvo que hacer Pues Le pedí Diseñame En cada lugar De acuerdo A la posición De cada estrella La nota musical Respectiva De acuerdo A dore mi fa Sol así Del piano Y es lo que hizo Aquí tienen Las pintó Aquí tienen Tres pentagramas Las demás No hay Estrellas Ni flor Pero para poderla Interpretar La tienen que Colocar así Y aquí Si tienen un piano Tienen una guitarra Tienen una flauta El que sepa Que le interprete Hay alguien aquí Aquí el del órgano Lo hubiésemos dejado Padre Pero bueno Ya en otras conferencias Les daré a conocer La música ¿Qué les parece? ¿Quieren escuchar La música O hasta la próxima? Padre ¿Qué dices? Seguimos O el otro congreso Del próximo año Hagan de cuenta Que es una cajita musical Que ponemos el piano Y que sube Y va tocando Dore mi fa Sol así Pero se llevó Cuatro pentagramas Tres Tres No Tres pentagramas Y de abajo Para arriba Otros tres Son seis Ahora Si ustedes Quieren escuchar La siguiente Placa Van a ver una línea Horizontal roja Que hagan de cuenta Que es el piano Que va a estar subiendo Y tocando Cada estrella Y cada flor Es una simulación musical Como va tocando Una flor Y como va tocando Una estrella Y escuchan La armonía Armonía Perfecta Que el padre Chávez Cuando lo presentó En el Vaticano La calificaron Padre Como Armonía Perfecta Es simple Es tan sencilla Como la virgen De Guadalupe No tiene ritmos No tiene acompañamientos Solo le pusimos Un sonido electrónico Para que Escuchen Dicen músicos Y no tiene ritmos Y no tiene Nada No es música Ustedes me darían Si no es música Que ya la han Clasificado Con armonía Perfecta Que ellos También la podrían Hacer Claro Ahorita Que bueno Que la puedan Hacer Es lo que queremos O que cualquiera La puede sacar Esa es matemática Ahorita ya cualquiera La puede pasar Ahorita ya cualquiera La puede sacar Ya se me está Preveniendo El celular Entonces vamos a escuchar La puede pasar Esos son tres pentagramas. Ahora vamos de arriba para abajo. Díganme. Díganme si ponemos la pintura 1, 2 y 3 o cualquiera de Miguel Cabrera aquí. ¿Saldrá música? ¿No? ¿Por qué? Porque las estrellas están en posiciones completamente al azar. Porque las flores están completamente al azar. ¿Saben qué sale? Y eso es lo que convenció al padre Chávez para decirme que no es fraude. Escucha la original y escucha la pintura. Bueno. Me pidieron la autorización para grabarla con arreglos musicales. Han hecho varias. Pero en Mérida acabamos de estrenar con la orquesta simbólica Viena Music con el maestro Carlos Milán. Este arreglo musical para orquesta sinfónica que ya está dando la vuelta al mundo. Esta es tomada directamente del concierto del Teatro Perón Contreras de la Ciudad de Mérida. Tomada de la original pero con acompañamientos de sinfónica. Ahí está el maestro. Ahí está. Ahí está. Gracias. 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 ¿Entonces esta es la música que escuchó Juan Diego? No lo podemos saber, pero lo que sí sabemos es que la Virgen de Guadalupe nos la trajo en su imagen. ¿Quién es el autor? Gracias. Nuestro Señor, yo solo fui un instrumento del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Y Fernando. Sí, es maravilloso. Sí, lo maravilloso. Ya lo recuerdo, lo habíamos prometido. Gracias, padre. Sí, gracias a ti. Muchas gracias. Muchas gracias. Mucho gracias. Muchas gracias. Gracias. Es un regalo que todos le hacemos, pero si me permite explicar un poco, Padre, de qué se trata. Es una imagen de la Santísima Virgen de Guadalupe, pero con el nombre de todos los que han participado. ¡Wow! ¡Wow! Es un pequeño homenaje, la familia Rodríguez Bullosa, los Haddad, su hermana, su mamá, todos, todos, todos. Vamos a hacer como un trabajo de que traemos unas copias por ahí, para que se busquen. Muchas gracias. Al contrario, lo queremos mucho. Muchas gracias. Un placer. Fue idea de todos. De todos. Muchas gracias. Don Fernando. Muchas gracias. Para que lo vea. Claro que sí. Oh, qué bien, qué hermoso. Qué hermoso está. Muchas gracias. No, al contrario. No, no, muchas gracias. Vamos a entregar a... Tenemos también un presente, antes de irnos, antes de dar la última oración y la bendición, a un reconocimiento y agradecidísimo por su compañía, no solamente de ahorita, sino de siempre, porque ella nos ha atendido tanto, ha difundido el evento guadalupano, maravilloso, a la licenciada Nidia Rodríguez Alatorre, directora del Museo de la Basílica de Guadalupe, y que aquí ha estado con nosotros, y como digo, no solamente en este momento, sino en tantos otros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. 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 Ahí te lo cuidan tantito. Vénganse. ¿Quién más está? Ok, ok. A ver, pásenle, pásenle. Es que yo quiero que los conozcan. Es mi equipo del Instituto Superior de Estudios Guadalpanos. Todo lo que se transmite, se edita, el Rosario del Amor Guadalupano, el Facebook, el YouTube, todo, 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 todo. Gracias a ellos, gracias a ellos. Muchas gracias, equipo. Que Dios los bendiga mucho, que Dios los cuide. Y están en mis oraciones. Por favor, también en sus oraciones, por favor. Porque vean qué equipo tan chiquito, pero bien efectivo y bien amoroso de la Virgen de Guadalupe. Muchas gracias, pueden pasar. Gracias, gracias. Y le voy a pedir, si está por ahí, a la licenciada Carmen Reveles Navarro. No sé si esté por ahí, que ella es la encargada precisamente de este lugar, de Plaza Mariana, y otras actividades que tiene la Basílica de Guadalupe, que nos ha ofrecido muy amablemente con todo su equipo. Ahí viene. Con todo su equipo, con toda bondad, con todo entusiasmo, nos ha ayudado para que tengamos este lugar. Gracias, obviamente, al Monseñor Salvador Martínez, rector de la Basílica de Guadalupe, y ella que es la encargada directamente de este lugar. Muchas gracias, Carmen. Gracias, que linda. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Por favor, también, la licenciada Carmen Mejía, que muy amablemente nos ha ayudado tanto, tanto, con su equipo, que está allá, para transmitir todo esto, para toda la cuestión técnica y demás. Por favor, acá, venga, usted. Este, venga, por favor, para que la conozcan, para que le aplaudamos, para que le agradezcamos. Y aquí delante de la Virgen Santísima de Guadalupe, te voy a hacer caminar, pero venga, vale la pena, vale la pena, para que sea conocida. Ella es la encargada de toda la cuestión de transmisión y comunicación en la Basílica de Guadalupe, y gracias a don Salvador Martínez, rector de este santuario. Ella ha intervenido muy amablemente con todo el equipo. Gracias, muchachos. Que Dios los bendiga mucho. Muchas gracias, ¿eh? Ahorita le pongo bien el nombre y mi firma. Muy bien. Ahora sí, nos ponemos de pie ante la Virgen Santísima de Guadalupe, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Madre Santísima de Guadalupe, gracias por permitirnos estar en este pequeño momento para conocerte más y mejor. Eres un tesoro. Eres un tesoro. Eres lo más precioso para este pueblo, pero también más allá de fronteras, para el mundo entero, para el universo. Eres la reina del universo. Gracias, Madre, por decir sí al Señor y venir en medio de nosotros. Gracias por elegir a San Juan Diego Cuautlatuaxi, nuestro indígena santo. Gracias por elegir a San Juan Pablo II, que lo canonizó. Gracias por todas tus elecciones. Ayúdanos, como decíamos, a decir sí al Señor, como tú lo sabes hacer. Gracias, Madre Nuestra. Dios te salve, María. Y en la herencia de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres de todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre con nosotros. Que Dios los bendiga mucho. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva San Juan Diego! ¡Viva el Papa San Juan Pablo II! ¡Viva nuestra Iglesia Católica! ¡Viva el Papa Francisco! Que Dios los bendiga mucho, los queremos mucho, y estamos unidos en oración. A los 500 años, a los 500 años, de la Virgen de Guadalupe. Que Dios los bendiga mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!